¿Cómo están chavos? Yo soy el poderosísimo... No soy poderoso, pero... Soy Dracon y está conmigo en este rincón del gamer Mi querido amigo y buen ponderado patrón Changuito Y así está. ¿Cómo está? ¿Cómo se fue en el viaje? Pues muy bien, muy contento ya Estar de nuevo aquí en México y grabando Gamer Meg, obviamente en el show Bueno, en el rincón del gamer Y pues, vamos a darle, ¿no? Para lo que dure Pues sale de aquí Iniciamos Y pues bueno, ¿de qué va a ser este tema, mi buen? Pues el tema es algo que ya teníamos platicado Hemos comentado muchas veces Es uno de esos temas que se platican muy a menudo Pero nunca se habla en YouTube, ¿no? Son de esos temas que platicas con los amigos Y cosas así En reuniones Pero nunca es un tema que hemos visto en YouTube Porque como... No sé por qué los demonios los hacemos de lado, ¿no? Pues es... Sí, es algo que... Por lo menos a la mayoría de los gamers ya grandes Les llegó a pasar Así es Y no tan grandes, ¿no? Bueno ¿Cómo... ¿Cómo la hacías para conseguir... Conseguir videojuegos en tu etapa... No... No laboral No laboral o no godín, ¿no? En la mejor conocida como la etapa del estudiambre Sí, exacto, el estudiambre, sí, ¿no? Estudiambre O cuando, pues obviamente Ahorita, bueno, ya eres grande Si trabajas, pues tú te compras tus juegos, ¿no? Así es Pero en ese entonces cuando tú estabas estudiando O bueno, eras muy niño y no podías ni laboral ni estudiar Lo que sea Ya sea que cuando no te lo quería comprar tus papás Digo, porque me imagino con tus papás, tíos, primos, hermanos mayores Que a lo mejor algunos tuvieron y que les compraban los juegos ¿Qué hacías tú para conseguirlos cuando ellos no te los proporcionaban, ¿no? Así es Pues sí, una de las que yo recuerdo que hacían en aquel entonces Era la mítica Nintendo La NES Pues tenías tus cartuchos normales Los originales, que eran alargados Y pues existía en esta... Una consola, vamos a decir, pirata Yo no sé si sea pirata o no Ya me dirás tú que eres el señor Yo creo que él debería de haber sido el hijo de Gus Rodríguez Pero ya hablaremos de ese tema después Eres el señor videojuegos Este... Existe esa consola que se llamaba el Super Famicom O Family aquí No, perdón, el Family Family System Que era una consola, para mí, yo la consideraba pirata No lo sé, ya me lo mencionarás tú Existían, eran los mismos cartuchos No los mismos cartuchos Los mismos juegos de Nintendo, de la NES Pero en miniatura, ¿no? Y eran obviamente mucho más económicos Este... Que los originales de Nintendo Y entonces, si un cartucho de Nintendo Te costaba, no sé, 300 pesos El cartucho de la Family Que era... Para mí era piratón Porque no tenía ni caja De hecho era pirata No tenía ni caja ni nada Como los de Nintendo Ni folletería ni nada de eso Esos títulos Pues los conseguías en 30 Hasta 50 pesos Por muy caros Muy caros, sí Yo creo que hasta 100 pesos ya muy caros Y el de novedad, supongo Sí, el Mario Bros 3 Que era uno de los más pedidos De ese estilo, ¿no? Pero casi por lo general Los juegos de esta consola Eran baratos Y tenías que comprar aparte Un adaptador que costaba Alrededor igual de 20, 30 pesos Que era para meterlos en la... Los NES, los, digamos Los originales Para que simulara Más o menos Para que es una idea Algo que hay que ir Agarrando mi celular Hagan de cuenta Que este adaptador Metías el cartucho así Y así ya lo podías meter En tu consola, ¿no? Entonces, este Tenía un ilustoncito Para poderlos sacar Porque ya no había forma De sacar Oh, sí, cierto Y esos cartuchos Obviamente los comprabas Muy, muy, muy baratos Y ya cuando te hacías Alrededor de unos Pues no sé Cuatro o cinco juegos Lo que hacíamos Pues era Ir con los amigos Y intercambiarlos, ¿no? Sí, prestarlos O intercambiarlos Exacto Es lo que hacía tú Más o menos Pues, bueno Para no ser muy reiterativo Lo mismo que tú Pero aparte de irlos A intercambiar O prestarlos Con los amigos Yo iba a los tianguis Ajá Y dependiendo del juego Que tú querías Y que tú tuvieras Este, dabas un Un, este Una cierta cantidad Bueno, eso te lo imponía El señor Del, del, del puesto Del puesto Ah, sí Y tú agarrabas Y decías, bueno, quiero No sé, un ejemplo, ¿no? Tengo el contra Y creo que eso hice Este, que era yo Las de las tortugas ninjas Y ya le daba yo Mi cartucho Y él me lo daba Y me cobraba Una cierta cantidad Ya no me acuerdo cuánto Pero sí Era lo que mucho Bueno, yo hacía Esas prácticas Yo también, exactamente Sí, era padre Porque llegabas con tu cartucho Y también dependiendo El cartucho que llevaras Era el costo Que te daban Por, por el intercambio Por eso te digo Ya dependía de También de Qué cartucho tú tuvieras Y cuál querías Sí, dependía Dependía mucho Se podía elevar O bajar el precio, ¿no? Entonces era interesante Imagínate Tienes el Pac-Man Y quieres el Mario Bros. 3 No Igual A criterio del vendedor Digamos el tienguista Sí, él era el El que te puede hasta decir ¿Sabes qué? No me conviene O no No te acepto el cambio Ese tipo de cartuchos No lo acepto Porque si llegaban Y te decían Este, si te lo cambio Te cuesta tanto Pero tal, 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 tal título Esos no los cambio, ¿no? Ah, sí, claro Este, entonces Por ejemplo Él sí te decía de antemano Si es Mario Bros. y Dog Kong El juego que viene Con la consola Eso sí no te los acepto Y te acepto otros, ¿no? Pero cuando llegabas Con un juego bueno Porque me acuerdo que si dije No, ya voy a cambiar Uno chido Este, hasta te decía Eh, pues dame 10 baros, ¿no? O 5 baros Obviamente Y tú le haces así de Nel Sí Obviamente Cuando dices 20, 30 pesos O 15 Dices Ay, no manches Muy poco Pero en ese entonces Pues sí, obviamente Estamos hablando De más de 25 años, ¿no? Como, bueno Como que más o menos Querían como ahorita 5, esos 5 ¿La inflación? Más o menos Como cuántos 50 pesos No más No creo No, así el cambio Sí Mira Bueno, hace Hace unos 25 años 26 años Pues yo creo que 15 pesos Eran como unos 100 pesos Híjoles O más Yo digo que más o menos Más Más menos Más menos Pero sí Más o menos Es lo que hacíamos Y es típico que ibas con tus amigos Fueras en la primaria En la secundaria Te ponías a hablar de videojuegos Con ellos Sí, claro Y no faltaba el que Pues este Yo tengo tal juego Ah, pues te lo encargo Te lo presto Y me prestas el tuyo, ¿no? Esa era también una forma De conseguir Juegos Este Que no tenías Y pues a mí me tocó mucho Hasta conocí gente Que ni sabía que existía En mi colonia En mi calle O en las calles alternas A mi Me vivía yo De que tenían la misma consola Y decían Ah, pues te los presto, ¿no? Me tocó Y esa experiencia Nomás la cuento rápido Cuento rápido Es de que había un chavo Que vivía Como a 5 casas de la mía Y le prestaba los juegos Haz de cuenta Que le daba el juego ahorita Y a la hora ya venía Y me decía Ya regresame a mi juego Y así de Ay, ¿a poco ya acabaste el mío? No, pero ya quiero mi juego O sea, así de Ah, fíjate Yo te voy a contar algo parecido Pero yo lo que hacía también Este, era Me hacía amigo de No sé si todos tuvimos El típico amigo rico O el más pudiente Ajá, sí, sí, sí Yo me hacía mi amigo Porque bueno, yo tenía Nintendo Bueno, es que Voy del Family Yo tenía el Family Que al rato me explico rápidamente Qué chingados era eso Este Y pues obviamente Él tenía el Super Nintendo Me acuerdo que ese Super Nintendo ¿Cómo se...? No recuerdo su nombre Pero me acuerdo que se apellidaba Espino Yo le decía Espino Se apellidaba Espino Ok Este Yo iba y dije Voy a ver a Espino Porque él entonces tenía El Super Nintendo Con varios juegos Y me acuerdo que tenía El Donkey Kong Country Que yo me cagaba O sea, yo veía algo Y dije No, ma Era el juego más valorado De esa consola Sí, no, bueno Digo, para muchos Este El Street Fighter Me acuerdo que tenía Este El Killer Instinct No, o sea Yo veía que tenía todo Yo, fíjate Si yo a lo mucho Tenía como 3, 4 cartuchos Más El que ya sabes El de 20 O 30 en uno, ¿no? Que eran como 8 diferentes Y los demás repetidos, ¿no? Este Bueno, él tenía yo creo Como unos 20 o 30 cartuchos No, 25 o 30 cartuchos Bastantes No, pues yo Ya dije No manches Eres el niño más feliz del mundo, ¿no? Entonces yo me Yo me hacía muy amigo de él Y me invitaba a su casa Y es cuando yo probaba Este También era típico Era una estrategia Era una estrategia típica De los que no teníamos Este Solvencia económica Para conseguir títulos Irte a la casa del amigo Que sí los tenía, ¿no? Yo también En el secundario En el secundario Igual cuando En mi época ya estaba Este Estaba saliendo El Super Nintendo Y me acuerdo Que un amigo ya lo tenía Y este Tenía títulos Que también había Este Cartuchos pirata Del Super Nintendo Ah, sí Unos redonditos Fueron muy pocos Pero sí Había Y más Bueno, no No tantos piratas Sino existía La versión japonesa Porque ahí conocí El de Slam Dunk Una serie que me gustaba Mucho de básquetbol Y este Y esos títulos Eran fascinantes Y él me los mostraba Porque él No sé de qué manera Los conseguía Estos cartuchos japoneses Y ahí lo jugaba En su casa Y siempre me invitaba Y ahí me quedó encantado Porque después de eso También tenía Ahí también conocí El Nintendo 64 Ay, sí Bueno Bueno, sí Hay una Esa consola También cuando la vi Me sorprendió bastante Pero no tanto Como el Playstation También Ah, no Bueno, Playstation Para conseguir los juegos Es Aquí es Punto y aparte Aparte Que ya Hablaremos en otro video Dedicado Vamos a hacerlo de manera De cómo lo Es que tampoco Podemos mencionarlo De manera rápida Porque conseguir los juegos Piratas Porque fue la consola En la cual Se vendieron los juegos Piratas Más Pues vaya Total Ahí fue la piratería De los juegos Total Sí, digo Y aunque En otros países De primer mundo Obviamente eso No influyó mucho Por lo menos Aquí en México País tercermundista Pues sí La verdad Es que sí Ayudó mucho La piratería Yo no conocí Te lo juro Yo no conocí a nadie Que tuviera una Playstation Como los originales Yo De hecho Yo pensaba Que ni existían O sea Digo yo Acá en mi chama Que es Y de hecho El único Creo que original Que yo llegué a ver Fue a un compañero Bueno, no un compañero Perdón, un amigo Que le dieron un juego original Cuando se lo compraron Solamente ahí supe Que este era el original Y la verdad es que Los juegos de la Playstation Eran Los piratas Obviamente Eran sumamente baratos De hecho De hecho Creo que eran más baratos Que los de Nintendo O Super Nintendo Técnicamente Y estoy hablando De los piratas Sí, claro Y aparte Pues obviamente Tú veías Obviamente El salto gráfico Que fue Y dices No, más ¿A poco ese Que se ve bien chingón? Ya, bueno Ya veías Super Nintendo Y luego muchísimo más Baratos Bueno Sí, era de lujo eso La verdad Y ya, bueno Pues ya por último Este Otra consola Que a lo mejor Consigui yo Juegos piratas Bueno, porque Esto ya de los CDs Cuando salieron los CDs Que fue la Playstation La precursora Este Ya Dreamcast Y todas las demás consolas Que consiguiéran Consigui los discos piratas Siempre han sido económicos Sí, bueno Ahí ya no había de que Préstamelo Sí, bueno Llegó a lo mejor En algún momento El Playstation Sí se llegó Al principio De intercambiar los discos Ajá Pero como eran muy económicos Pues ya Pues ya no se perdió Ese Esa esencia Ese Momento ¿No? Que se vivían En Al menos con las consolas De Nintendo Y con los cartuchos ¿No? Sí De hecho Este Solamente digo Ya bueno Entrándonos Un poquito antes Donde sí Costaba Mucho dinero Conseguir los juegos Pues era Intercambiar juegos O este Bueno Una vez yo me acuerdo Que Le dije Para que no me diera domingo Como en mes y medio Dos meses Y con el libro Que me juntó Este Me acuerdo que me compré El cartucho De Snow Bros Yo decía Ay güey Lo compré Como mi Bueno Digo Mi dinero O sea que yo me acuerdo Que le dije Para que no me des Domingo Como un mes y medio Dos meses No recuerdo Cuánto de tiempo Le dije Cuántame ese dinero Para comprarme mi juego Y que no me lo quería dar Deja de todo Dije bueno Ya como Me puse cara de decir Que mala onda Que mala onda Este Si a mejor no Digo aguanta meses Que no tengo dinero Y ya me lo juntó A ver cuánto Yo hizo cuentas Y me lo dio Y me compró Mi cartucho De Snow Bros Qué chido Qué padre Así es Y bueno Ya por último Para cerrar Otro modo De conseguir juegos Pues estarían Y ya en esta actualidad Ya están La mítica Torrent Que es descargar juegos Pirata Y esto me refiero a Que también se presta Para las consolas Pero más Más para juegos En PC Que yo fui Soy peceardo O jugador de PC Entonces También descargar juegos Piratas Era una forma De conseguir Estos títulos Al menos los que jugaban En computadora O ya Entre comillas Que era Más o menos Forma de No conseguirlos Para ti Pero por lo menos De probarlos Era irte a rentar Este Las consolas Aunque Dices bueno Pues no tengo ni idea Ni no tengo ni cómo hacerle Ni cambiándolos Ni O mucho menos Comprándolos Pues era irte a rentarlos Había locales Ajá Exacto Que bueno No me acordaba Había locales Donde rentaban consolas No se me hacía A mí Como Como usuario No se me hacía Algo viable Pero Si pegaron Si claro O sea Yo prefería irme A jugar un arcade 100% A rentar una consola Bueno es que ya fue Como muy Cosas diferentes Bueno las cosas del arcade Son Otro mundo Y es que la verdad Es que estas consolas Este Que fueron Las primeras Fueron el primer Xbox Si no mal recuerdo De las que se rentaban Que pusieron Empezó con el Playstation Empezó con el Playstation Pero fueron las que El Xbox fue como Que el que El que De un salto Para que se rentara más Más que el Playstation Creo yo Si Bueno Ok Creo yo Y si la verdad es que Pues era padre Ver los locales llenos Con sus asientos Hasta banquitos De esos de plástico Si Este jugando Vendían hasta Bueno en el momento Tenían este Palomitas Refresco Este digo Para los mayores Hasta cigarros Estaba bueno Estaba muy chido Estaba muy chido Estaba cotorro A mí la verdad Nada más me tocó Como dos o tres veces Pero eso me hacía cotorro Ver a la gente Ahí dentro de los locales En sus banquitos Jugando este Pues es que ya lo vamos a desnizar Porque ya ponen asientos Como los nuestros O ponen este Sillas gamer O inclusive hasta sofás ¿No? Si claro Son sofás grande Y obviamente pantallas Pues de Pues unos mínimo Unos 50 pulgadas Bueno De 42 a 50 pulgadas En aquel entonces Nah pues tu R pantalones PC acá De 20 pulgadas Y pues tus Y los muertos Así bien metidos A la pantalla Tus peches cajas De aguacate Y te sentas Y órale Así es Pues sale pues Entonces chavos Vamos a despedirnos ya Porque ya se nos acabó el tiempo Y vamonos A la sección De despedida Pues ya saben Darle like Suscribirse Activar la campanita De recordatorios Para que les lleguen Todos nuestros videos En tiempo y forma ¿No? Puntuales Sí claro Puntuales Claro Y pues No nos queda más decir Que nos vemos En la próxima Sale chavos Felices Juegos Bye Juegos Gracias.